La memoria de Benito Castro fue honrada a través de una misa de cuerpo presente a la que acudieron familiares y amigos, entre ellos la actriz Macaria y el productor Enrique Gou. Debbie Castro, hija del comediante, dedicó unas emotivas palabras a su padre y a los presentes. Mi papá fue mi mejor amigo, mi cómplice de mil batallas, mi paño de lágrimas y el indiscutible amor de mi vida. Pero allá, en el horizonte azul y en mi corazón, lo seguirá siendo siempre. La vulnerabilidad del momento provocó que la hija de Benito Castro rompiera a llorar. Fuiste lo mejor que pudo regalarte la vida, papá, y ejerciste tu labor como nadie, porque sembraste amor y alegría en nuestros corazones. Estoy segura que vinieron por ti todos mis tíos, tus hermanas, mis abuelos y los entrañables amigos que se te adelantaron. Débora Ochoa, viuda de Benito Castro, también decidió dedicar unas palabras a quien fuera su pareja durante 30 años. Mi corazón y mi alma debaten el vacío y la tristeza, pero una parte de mí encuentra por momentos paz. Hoy no puedo sonreír, pues mi chuchu ya no estará aquí con nosotros. La ceremonia religiosa finalizó, con efusivos aplausos y una porra que enmarcó el recuerdo de la trayectoria del gran Benito Castro. Descanse en paz, Benito Castro. Continúa en Sal, el Zúl. ¿Qué hombre tan querido, Benito? Sí, eso es lo que yo siempre he dicho que habla de una persona, el cómo se expresa la gente que estaba a tu alrededor, no solo tu familia, tus amigos, con quien trabajaste, porque muchos de sus amigos eran personas con las que trabajó y así se conocieron. Es que es lo que siembras, ¿no? Y ahí se ve el resultado, porque hay cosas que no puedes obligar a que nadie diga. Claro. Si la gente habla bien de él, es porque se lo ganó, ese cariño. Era un gran amigo, era un hombre que se preocupaba por los demás. Divertidísimo. Y por ejemplo, él le regaló un carro viejo que tenía a Enrique Gou, al productor. Le dices que no tengo dinero para arreglarlo, pero arreglalo y me invitas a pasear, ¿no? Y le faltaba un amortiguador, pero le va a poner hoy el amortiguador después del entierro de Benito para llevar a su hija y a su viuda el domingo a pasear en el carro que le dio Benito. Ay, qué bonito. Claro, qué lindo. Oigan, pero vean qué momento tan doloroso para su hija Debbie. Ella lo compartió en redes sociales porque en lugar de celebrar su cumpleaños, estaba despidiendo a su padre. Este es el mensaje que ella comparte. Dice, papito, ya es mi cumpleaños. En unas horas te estaremos llevando al lugar donde vas a descansar para siempre, a ese lugar que tú elegiste, donde estarás cobijado por mis abuelos. Aún no entiendo nada, pero no tengo que hacerlo. Ya no voy a recibir cartitas que digan mi niña héroe, ni dibujos en las puertas diciendo que nos extrañaste. No me van a hacer licuados de guayaba por las noches, ni a mandarme mensajes hermosos de aliento en las jornadas matadoras de trabajo, pero tengo tu voz, tus manos hermosas grabadas en la memoria. Si vienes en sueños, dame un abrazo y un beso. Te estoy necesitando como nunca. Híjoles, qué fuerte. Por supuesto que su hija, su hijo, su viuda y sus amigos lo vamos a extrañar. Así es. Siempre. Así es. Compañeros, gracias. Gracias a la gran puerta. ¿Vera así a tu hija? No. Sí, no, no se vale. Es que no se vale. Le preguntaron un día en una ocasión a un niño, ¿qué es lo que más te gusta cuando sales de vacaciones? El niño contestó no tener miedo. Sí, claro. No tener miedo y poder salir y caminar y que mis papás no me estén regañando de no te quites de aquí, no te vayas. Esta situación del cambio de dólares en el aeropuerto ya lleva mucho, que van, cambian, lo siguen y cuando salen les disparan para quedarse con el dinero. Y que anoche, exactamente, con Ciro Gómez Leiva. Exacto, 11 balazos le dan a esta persona que se ve perfectamente en el reportaje que presentaron, cómo lo van persiguiendo, cómo lo van siguiendo, cómo están confabulados unos con motociclistas que están afuera. Por 10 mil dólares le dieron 11 balazos. Pero además luego salen, bueno, es que los balazos fueron afuera, no sé por qué se preocuparon los de adentro. Sí, oye ya esto y claro que primero te tiras al piso y luego averiguas, pero además una de esas balas podría llegar, no sabes si están cerca o lejos. De todas formas hay una banda de delincuentes ahí en el aeropuerto porque también asaltan, si ven que vienen de fuera, qué ropa traen, qué cosas traen y también asaltan. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Hay 60 casas de cambio, según el reportaje que se presentó aquí en Imagen Televisión ayer y tienen hackeadas las cámaras de seguridad que ven cuánto cambian. Eso dicen también, luego hay muchas personas que están confabuladas y además lo que decía este reportaje es que están dispersas, que lo que van a tener que hacer es todas ponerlas en un mismo lugar para poder estar monitoreando. O sea, está muy complicado esta situación. El cambio ahí está mejor que en casas de cambio de otro lado, por eso van expresamente a cambiar ahí, pero tengan precaución, ya no lo hagan. La verdad, más vale perder unos pesos en el cambio o muchos pesos en vez de arriesgar tu vida. Y un saludo a Diego Schwenning, que afortunadamente su familia está bien. Un abrazo a mi querido Schwenning, afortunadamente él está haciendo el doblaje de una película. ¿Y en Vaseline? Y en Vaseline, sí. Se les estuvo... Se acuerdan que los de seguridad regañaron a Dulce cuando aventaron el celular porque los podían lastimar, ¿no? Que ella grabó este video así padrísimo para su fan. Pues ya golpearon a Anaí por andar aventando cosas. Vean nada más, fue justo en la cara cuando avientan una pulsera al escenario. Y vean, la pobre le dio justo en la nariz. ¡Qué tino! Pero está peligroso. ¡Ahí está! ¡Coy! Entonces ella se hace para atrás y se agarra la nariz. No, pero aquí, digo, fue una pulsera que igual y no pasó a mayores, pero está este video... ¿Fue en Chicago esto? Ajá, pues está el video que avientan un celular y sí le da en la cara a una cantante, entonces, please no, estén aventando cosas. A Maluma le aventaron una muleta. Ya ni siquiera dejan el peluche. Pero yo creo que también hay que hacer algo, ¿no? Tendrían que poner una denuncia a los artistas que les pase esto. No, no lo van a hacer. Pues, ¿sabes para qué? Para que si vuelve a haber algo, detengan a esa persona y haya un castigo, porque si no, acuérdate que desafortunadamente solo entendemos así. Pero ¿y cómo das con la persona que fue? ¿Tendrían que acusarlos los que están ahí? Los que están ahí, te acusen quién es, detenerlo, levantar una... Igual que cuando los famosos han aventado celulares a la gente hasta que no se levantan... ¡Miprofonazos! ¡No, hombre, la gaviota! Enrique Iglesias aventó una de las gaviotas que le dieron en Viña del Mar y le abrió la cara a una fan. Qué bueno que lo especificaste, porque yo dije, Angélica Rivera, ¿qué? Mira, estaba viendo en la serie, estaba viendo que en algún concierto, Gloria Trevi también aventó sus zapatos. En la emoción y la gente los cachó y estaba feliz. Pero realmente ya no puedes aventar nada. Oye, pero seguramente era de los Louis Buitrón, esos de los cariños. Oye, no eran los zapatos viejos. No, 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 no es reciente. Era en la otra época, pero no, luego se avientan ellos mismos y no los cachan. ¡Saludos, Louis Buitrón! También ha pasado, ¿no? Que ahí les voy y... Así de... No, pero no. Oigan, neta, no avienten cosas, hay que ser respetuosos.